¡Ay que entretenido! Hay que ponernos a leer en lo que nos persiguen, por supuesto. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Outlast. Estoy grabando justo el mismo día que el de la vez anterior. Por Dios, el episodio anterior, hermanitos, ahí nos pusieron a prueba. Si pueda llegar a volver al elevador. ¡Oh! ¡Me asustó la canción! ¡No ella! Voy a cerrar por si se te ocurre cortar un cable. Que te veo capaz. ¿Dónde está? Ya la vi. ¿Está delirando la señora? ¿No puedo saltar desde aquí? Yo ni cagando voy por allá. Tiene que haber otra forma. Tiene que haber otra forma. ¿Qué pedo con la lógica del sonido, güey? Está repitiendo lo que ya dijo. Ni se te ocurra avanzar ahorita. Venga. Venga, nos va a perseguir. Eso es seguro. Go. Vertebras, güey. ¡No! Me encerró. Me encerró, me encerró, me encerró. No, no, mentira, 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 mentira. Corre. Es Marta. ¿Qué? Ya, yo estoy... ¡Uy! Era la morra que vimos al inicio del vídeo. O sea, de la serie, perdón. No veo a nadie ¡Oh, lo ves! Me va a matar No me vio Corre, 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 corre Brincale si quieres, pero corre ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Ya Ya ¿Todo bien quieres ir al templo, mano? ¡Gordito! Tú no eres gordito Ese man está... Los dos están re pedos, ¿eh? Tuve ayuda la bebida de noche Con lo que... ¿Te ha ayudado con...? ¿Qué? Esa no es Jessica ¿Qué haces, güey? ¿Qué? No, ok Creo que estoy en la escuela otra vez ¿Qué? ¡Ey, aguanta! Te lo juro que yo no fui No permitas que esto ocurra ¿Qué? ¿Qué cosa? No sé ni por dónde está yendo Ok Ok Ya, me queda más que claro ¿Quién viene? Calmado ¿Quién viene? Aquí, en el salón 2B 2B Primer piso ¿Qué? No Es el regreso de León, ¿verdad? ¿León? ¡Yo también! ¿León? ¡Uy! ¡Vi pasar algo hoy! No estoy loco ¡Vi pasar algo! Ok Oh, bueno Esto Es más importante La cajita Que la nota No No Uy, tengo la uña Horrible, ¿eh? Córtate las uñas, man Ah, ok Bueno, muchas gracias Batería Oh Sí Batería Bate, bate, batería Bate, bate Mi batería ¿León? ¿Eres tú? Oye, no Sin resentimientos Oye No jugué más contigo Porque la gente No quería que jugar contigo León Sin resentimientos Por favor León Uy, el ambiente Está horrible El ambiente Está horrible ¿Ya empezó la clase? ¿Qué tengo que hacer? No puedo abrir esto ¿Qué? Ah, se abrió la puerta Hola Buenas tardes Perdón para llegar tarde Se la llevaron No, es mi pedo No es mi pedo ¿Hola? 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 Nada ¿Por qué tiembla mi cámara? Oh, mira Oh, ¿ya es Navidad? ¿En serio? No Ya me atrasé tanto En la serie ¿En serio? Como cuando creías Que eras Halloween ¿Qué eras Halloween? Como cuando creías Que eras Halloween Y ya es Navidad Se acabó la película Perfecto Oh, Dios Sí No ¿Por qué tanto Tanto cuelgue? ¿Qué le pasa a la gente? ¿En serio quieres pasar por ahí? ¿Estás mal de la cabeza o qué onda? No No Es que No, es que no quiero Uy, güey Ok, gracias Te veo No me tiro No veo a nadie No, no, no Me están pidiendo El juego está diciendo No puedes avanzar Tienes que ponerte justo debajo No ¿Puedo abrir? ¡Ay, cabrón! Vete ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me tiembla la mano? ¡Ay, cabrón! ¡No te lloraré en el jardín! ¡Qué caramba! ¡Ay, no, 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 no! ¡Guanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Guanta, aguanta, aguanta! ¡Guanta, aguanta! ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¡Oh, estoy en el mercado! ¿Verdad? Estoy en el mercado ¡Ve! ¡Nomás toda la gente borracha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me tenía que parar justo en la puerta que no abrí! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Batería! ¡Batería, salve a mí! ¡No, no, 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 ¡Corre! 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 ¡Que te agarran los piecitos! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¡Que te agarran los piecitos! ¡Por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pero cómo quieren que vea el camino? Bueno, por lo menos ya sé dónde tengo que ir. La primera muerte de toda la serie hoy. Corre, corre, corre. Tienes puro que correr. Aquí hay que puro correr, ¿no? Puro, puro, puro correr. Dale, dale, dale. Rápido, 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 rápido. Ahora, por acá. Ahí estamos. Bien. Rápido, antes de que te agarran los piecitos, por favor. Bien, 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 bien. ¡No, home! ¡No, home! ¡No, blaze! ¡No, what! ¡No, concha! ¡Qué rayos! ¿Cómo supo que estaba aquí? Corre, por favor. ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Que te viene siguiendo el otro! ¡Igual! ¿El otro? ¿Qué? No sé qué dije. ¡Ay, corre! ¡¿Qué?! ¡Sale! ¡Uh! 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 ¡¿Pero eso en serio?! Ok, tampoco es así. Corre, corre, corre. No, ya ni voltees. Sabes que te va a seguir sí o sí. Sabes que te va a seguir sí o sí. Mantén pulsado. Alta izquierda para... Para mirar atrás. No, no, no. No quiero mirar atrás. Sobre todo... Mira para el otro lado, güey. Dale, 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 dale. Tú no lo escuchas, tú no lo escuchas. Tú tienes que puro correr. ¡Puro correr! A ver. Ahí estamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay! ¡Qué entretenido! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Qué entretenido! Mira, yo me voy por acá. ¡Shin! ¿En serio? ¡Suéltame! ¡Qué rayos! No, eso es trampa, güey. Eso es trampa, carna. ¿Me tendré que esperar ahora que lo pienso? Pero es que el güey de atrás... El güey de atrás me viene siguiendo, güey. No, mire, ya les di tiempo para que me acorralara. ¡Uy! Escuché el... ¡Fa! ¡Sush! ¡Sushisa, shisa! ¡Sushisa, shisa, shisa! ¿Por qué no se mueve? ¡Sushisa, shisa, shisa! ¿Por qué no te mueves, imbécil? ¿Qué tengo que hacer? 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 ¿Batería? No puedo ir por la batería. Corre, 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 corre. ¡Tú no tienes que detenerte, carnal! ¡No te detengas! Bueno, morí. ¡Veeee! ¡Hola, güey! ¿Dónde saliste tú? ¿Señor Nevercracker? Se parece mucho, güey. No, yo nunca estaba ahí. Carnal, ¿es en serio que se canse este man? ¡Chingado! ¡No! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¿Por acá, tal vez? Aquí no hay nada. Mira nomás, este man también se cansó de correr. ¡Ay, qué entretenido! Hay que ponernos a leer en lo que nos persiguen, por supuesto. ¡Y el cobertor, suelta, 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 suelta! Creo que estos botos no me van a dejar de seguir. ¡Ah, qué entretenido! ¡Por supuesto, hay que seguir grabando esto! Sí, sí, sí. Porque tengo que hacer mi blog diario. Claro. ¡Ah, pues no grabes entonces! ¡Claro! No podía hacer nada. No podía hacer nada. ¿Será que tengo que ir a la casa de enfrente, güey? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ok, si, si, tienen que ir por aquí, ok Si, di todo lo que tú quieras Si, di todo lo que tú quieras Ah, si, ok Todo tranquilo, estuvo bien, estuvo bien Ahí, ahí, ahí La princesa de la tierra se acercará a la cabeza con la cabeza No estoy No estoy No se siente 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 Ok, ok Inspecciona rápido, no vimos nada No vi batería, así que yo me voy No vi batería, así que yo me voy Ni nota ni nada Aquí tampoco Sale, 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 sale Cierra la puerta por si acaso ¿Segurito? ¡Segurito! Segurito, segurito Bien, 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 bien Ok Ahora se está poniendo más intenso, eh Cada vez se pone más fuerte Ok, rápido, 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 rápido No, 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 no No, 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 no Unos... Pero déjenme descansar un ratito, amor ¿Por qué siempre persecución? Hola Uh... ¿Estás llorando? Ah, no, estás dormiendo Perdón, perdón, perdón 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 ¡Perdón! Perdón Yo pensé que sí tenía algo No, ya me... Van a sacar... No se va a levantar usted, ¿verdad, señorita? Usted sigue descansando Le juro que por mi vida le voy a hacer nada Usted puede estar tranquila, señorita Si quiere, es más No, no, no No puedo cerrar, usted cierra, pero... Que pasa bonita noche Ya sabía Nada más quería hacer el chiste Ok, vamos entonces por acá Mira, no te preocupes, carnal Están bastante muertos, yo supongo A menos que no venga el otro vato, todo va a estar bien Todo va a estar bien Los últimos episodios han estado muy intensos, man Otro... 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 Otro canto Que no voy a leer O bueno, tal vez lo lea, pero después Odio cuando se escucha eso, ¿eh? En serio ¿Cómo odio cuando se escucha eso? Oh Batería Dame para acá ¿Y para acá qué hay? Está cerrado Ok Ok Vamos a recargar, no vaya a ser No, no me entieras, no recargas De bueno, no me aceptó el comando No, la batería está más que llena, güey Ok De momento no hay Nada Vamos entonces Oh ¿Cómo entraste? Qué malditos No Esto no cuenta Ahí, gato un rato Ay, gordito, me asustaste No, gente ¿Podemos hablar lo mínimo? Carnales Diríguenme un ratito para respirar ¿Y ahora qué hago? Sáltate, sáltatela Rápido, rápido, rápido Ay, no voy a correr porque me necesito curar, veá Oh Oh, se alcanza, se alcanza, se alcanza Uy, 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 uy Corre, corre, corre Que te agarran los piecitos, corre Corre Corre, que te agarran los piecitos Corre, corre, corre Que no me dejan respirar, man Que no me dejan respirar Ay, no Pero ya me están siguiendo No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Muévete! Por favor, no te quedes quieto, avanza Eso, y ahora sale Sale de aquí ¿Dónde salgo? ¿Por dónde? No te quedes quieto, avanza Eso, 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 eso No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Bien Bien, 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 ¿qué hago? Dale, dale, dale Písale, 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 písale Eso Bien, bien, bien Mírate, wey, están enojados, en serio Yo pensé que era puro pedo, pero no Sí están enojados Rápido, rápido Dale, 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 eso, bien Corre rápido, rápido, rápido Que los veo cruzando también ¿Batería? ¿Batería, por favor? Por favor, gordito, dame batería Por favor No hay batería A ver, en esta puerta ni se puede, no se puede entrar, ¿verdad? Ahora sí se puede ¿Batería? ¿Por favor? Una nota, es en serio Ay, a ver, hace mucho que no leemos nota Hace mucho que no leemos nota Esta está cortita El papel es muy valioso Cualquier uso del mismo Que no sea copiar el evangelio de Innot Ha de contar con el permiso expreso de un diácono El robo y el malgasto de papel tendrá que ser pagado con... ¿Qué? Mano, es para tanto Una papelería y ya tienes papel O en el Soriana también hay papel ¿También hay algo? ¿Batería? ¿Batería? ¿Para qué está esta habitación si no tiene nada? Desperdicio de gráficos nomás Ay, hay luz No creo que sea momento para relajarse Pero bueno, vamos a continuar entonces Llevo 27 minutos Ok, yo creo que es buen momento para dejarle aquí el video Vamos a dejarle aquí Así que, manitos, para el próximo episodio vamos a continuar con esta onda Está atascada de persecuciones, güey Así que de momento le vamos a dar un respiro Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue, sígueme con una manita arriba Si les ha gustado todo lo que ha visto en el canal Por favor, suscríbanse que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso No sé qué nos va a esperar después Pero de que me hace falta batería Me hace falta Porque ya perdí una De las cuatro que tenía No es necesario venderme, ok, bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Perdón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gracias!